Hola a todos, nosotros somos el equipo Averotec. En imágenes podemos ver a la señora Justina. Ella es propietaria de algunos cultivos en la ciudad de La Paz. Lastimosamente sufre algunas enfermedades pulmonares a causa del mal uso de los agroquímicos. Y es que este es un tema muy preocupante porque el uso indiscriminado de pesticidas son responsables de 200.000 muertes al año. Más de 65 millones de hectáreas de suelos son erosionados. Esto no solamente afecta a los productores, sino que también afecta a los consumidores. Y es que en Averotec tenemos la solución para esto. Queremos resolver el impacto negativo a la salud y el medio ambiente que generan el uso de pesticidas. Para las familias de agricultores, con sembrarios propios, instituciones y fundaciones. Haciendo dispositivos electrónicos, amigables con la naturaleza y de bajo costo. Pero ¿cómo funciona? El dispositivo emite sonidos de alta frecuencia que van a modificar el comportamiento de los insectos y así poder repelerlos. Esto tiene dos impactos positivos, tanto en la salud de los agricultores y también el medio ambiente. Y es que hemos detectado una oportunidad de mercado muy amplia, tanto en Latinoamérica como en Bolivia. Sin embargo, en el mercado de La Paz va a ser nuestro mercado inicial, ya que es nuestro lugar de origen. Y en este lugar se produce un movimiento económico de 309 millones de dólares solamente con el uso y la compra de agroquímicos. Queremos implementar dos tipos de modelos de negocios. El primero, un modelo B2B mediante venta directa con un precio unitario de 60 dólares. Y un precio en el mercado de 85 dólares, generando una utilidad del 29%. Por otro lado, queremos implementar un modelo B2C también mediante el alquiler por mes de los dispositivos con un costo unitario de 1 dólar y un precio en el mercado de 6 dólares. Y esto nos genera una utilidad del 83%. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos la inversión de 13.900 dólares para cubrir 12 meses de operaciones. Repartidos de la siguiente forma. El 60% va a ir destinado a lo que es la maquinaria. Por otro lado, también queremos emplear el 35% en marketing y un 5% en costos de operativos. Nuestro equipo está conformado por distintos profesionales en distintas áreas. Está conformado por Guara, Hernán, Naira y Persona Carlos. Todos nosotros conformamos el equipo de Agrotec. Este es nuestro contacto en nuestras redes sociales por si quieren saber más sobre nosotros. Y también tenemos una plataforma donde está orientada para poder obtener una base de personas interesadas en el proyecto. Y todos están invitados. ¿Te imaginas un mundo libre de plagas y agroquímicos? ¡Suscríbete al canal!